Con más información, aunque el cuerpo permanece en el servicio médico forense, la policía ministerial identificó al hombre asesinado en la colonia Mitras Poniente de García y se trata de Jairo Simón González Castillo, de aproximadamente 30 años, originario de Linares y quien tenía antecedentes penales por robo de vehículos y alconeo. Él fue atacado a tiros por sujetos que tripulaban una motocicleta la mañana del jueves 24 de noviembre en las calles Villa Corona y Loma Larga frente al sector Salvatierra. Al momento de los hechos, intentó ponerse a salvo y corrió hasta el patio de una papelería, pero finalmente fue alcanzado y rematado por los agresores.